Orgullo mexicano, orgulloso de ello estoy Por el camino rojo, es por donde yo voy Mi piel morena, Azteca llevo hasta en las venas Mexcononacali, loco, somos tu condena Orgullo mexicano, orgulloso de eso estoy Y por el camino rojo, es por donde yo voy Mi piel morena, Azteca llevo hasta en las venas Mexcononacali, loco, somos tu condena Mexicano, listo para el grito de guerra Levanten armas, demuestran que esta es su bandera Mi piel es morena, con orgullo hasta que me muera De descendencia Azteca, esta es mi tierra Mexicano hasta la muerte, hasta la sepultura Esto lo sabrán mis futuras criaturas Orgullosa de esta mi mata, que fue mi cuna México creado arriba de una laguna Mexicano stand up, sureño stand up Pa' mi clica, pa' mis homies, come on stand up Para mi raza, que va marcando firmes pasos Desde el Mexal, y salen pa'l otro lado Saquen tequila y mezcal, para poder tomar El agua ardiente, con un gusano de maguey presente Demostrando nuestras tradiciones simplemente Comiendo nopales con tortillas de maíz caliente Honor, orgullo, familia y tradición Es lo que México a todos nos inculcó Honor, familia, orgullo y tradición Es lo que me toca inculcarle a mi predecesor Orgullo mexicano, orgulloso de eso estoy Y por el camino loco es por donde yo voy Mi piel morena, Azteca llevo hasta las venas Mexcononacali, loco somos tu condena Orgullo mexicano, orgulloso de ello estoy Por el camino rojo, es por donde yo voy Mi piel morena, Azteca llevo hasta las venas Mexcononacali, loco somos tu condena Soy de repente, como buen pariente De mi Pancho Villa y Zapata aquí presente Llámeme corriente, soy un descendiente Indígena de coraza para mucha gente Lo llevo en la mente, estoy impaciente Me trago al mal hincha como el águila serpiente Revolucionarios, mi raza de pueblos Estoy orgulloso de surgir de entre los cerros Fieles como perros, pelones culeros Somos mexicanos, locos de sangre guerreros Mi piel es morena, sigan la cadena Aunque les duela la familia Azteca es su condena Traigo la rima, envuelta en la hoja del tamal Como mexicano, jo me adoro el temazcal No se que de pascual, o le arde como cal Como ese gusano me revuelco en el escal Orgullo mexicano, orgulloso de ello estoy Por el camino rojo, es por donde yo voy Mi piel morena, Azteca llevo hasta las venas Mexcononacali, loco somos tu condena Orgullo mexicano, orgulloso de eso estoy Y por el camino rojo, es por donde yo voy Mi piel morena, Azteca llevo hasta las venas Mexcononacali, loco somos tu condena Ese mundo locote Ese pelón La buena merca Haga y ser locotes, bato Pa' que te guache Esto es la buena merca Pa' que se guache en este pedo Venimos a soltar con peso No se metan a mi terreno Vince Bulldog, Barry Glam, viene en perro I'm ready for the business, loco In the streets, prendo el foco Ondeado machin del coco Encapuchado una black bandana Humo de la que me saca las carcajadas Rojas miradas acechan la presa